correspondiente o que las mismas secretarías hagan la... Yo me permitiría, estoy de acuerdo senador y me permitiría agregar para puntualizar más el acuerdo que le pudiéramos poner alguna temporalidad o alguna fecha para poder lograr esta información porque está claro que si ellos ya empezaron la obra están obligados a tener ya los requisitos cubiertos en que marca la normatividad en materia ambiental para llevar a cabo una obra y sobre todo esta envergadura por lo tanto no es un asunto que tengan que realizar, es un asunto que tienen solamente que ir a sus archivos tomar los documentos que allí se tengan y remitirlos a esta soberanía por lo tanto yo consideraría que pudiéramos hacerlo como usted lo está proponiendo ahí en el texto pero que adicionalmente pudiéramos incluirle algún apartado respecto al tiempo en el que pudieran si se quiere durante los primeros 15 días de abril o los primeros 10, no sé, algún tiempo que le pudiera establecer alguna temporalidad en virtud de que ya tienen que tener esto en sus manos, no es algo que le estemos pidiendo que apenas lo vayan a tener que ir a conseguir Bueno miren, ¿qué les parece ya para...